que no a mi te quieras siempre tu me esquivas de tu nada que quieras si me gustó por el fin me sabe tu daña lo único que yo quiero yo me agarro a su primo así 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 por tu mal comportamiento me vas a arrepentir y que no tendrás que pagar todo mi sufrimiento llorar si llorarás si no tienes que me consueles aquí te darás cuenta que si me callas tu bebé si así bueno aquí te darás cuenta mi mano me abre así y la regista negra así aquí te darás cuenta aquí te darás cuenta y te darás cuenta también me siento más tanto en mi corazón no se puede yo no lo he hecho yo no lo he hecho yo no lo he hecho en mi corazón me siento más tanto aquí te darás cuenta conmigo que si te darás cuenta conmigo